¿Terminaste tu entrenamiento de tren superior? Vamos a estirar. Bien, comenzamos de pie. Profundo, inhala. Desde abajo, hasta arriba. Jalo muñeca izquierda a mi lado derecho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelta nuevamente desde abajo, inhala. Sostengo arriba, exhala, estira, jala. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelta. Así como estás, giras hacia un lado, jalando desde tu cadera y estiras. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelta al lado contrario, inhala. Me entuerzo y giro. Y ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelta, bien, suelta, bien, inhala. Aviento un codo hacia atrás y bajo. Jala, jala, jala. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelta, inhala, jala el lado contrario. Sostengo, jalo lento, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelta. Eso es, así como estás. Tomo los hombros y voy hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el frente. Engorva espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sacudo. Muevo la cadera diciendo no con ojos cerrados. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Uno y dos. Uno y dos. Nube hasta la espalda. Una barbilla hacia el pecho. Ojos cerrados. Uno más. Atrás, nuca, al frente. Abro los ojos lento. Entrelazo mis palmas. Empujo como si quisiera empujar la pared de enfrente. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, suelto. Voy atrás, lado contrario, profundo. Inhala. Exhala, estira. Arquea. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Inhala profundo. Y cuando exhales, dejas caer el cuerpo. Eso es. Puedes balancearte lento, lado a lado. Siente como estira esa zona lumbar. Eso es. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelta. Subo lento. Eso es. Lo hacemos una vez más. Profundo. Inhala. Exhala, suelta, escuelas tu cuerpo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camina las manos hacia el frente, los pies hacia atrás. Y estiras ahí. Mete cabeza entre los brazos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo rodillas. Llevo cadera hacia atrás. Relajo. Ocho. Siete. Apoyo antebrazos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Apoyo palmas. Llevo la pelvis hacia el frente. La bajo. Hasta llegar al piso. Relajo. Ocho. Tres. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Terminaste. ¡Suscríbete!